A mi me gusta tanto el baile y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia con este ritmo de la tonja A mi me gusta tanto el baile y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia con este ritmo de la tonja I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más A mi me gusta tanto el baile y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia con este ritmo de la tonja A mi me gusta tanto el baile y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia con este ritmo de la tonja I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with me, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más Ay, guana de Swing You, yo quiero bailar Ay, guana de Swing You, yo quiero bailar Ay, guana de Swing You, contigo y nadie más ¡Buenos, buenos! ¿Por qué está San Salvador? Calentando motores Ven a bailar conmigo, mi amor Ven que te gustará Ven a bailar conmigo, mi amor Ven que te gustará Porque yo te quiero Porque yo te adoro Porque yo te quiero Porque yo te adoro Eres hermosura Eres tu ilusión Eres hermosura Eres tu ilusión Ay, ven a bailar conmigo, mi amor Ven que te gustará Ven a bailar conmigo, mi amor Ven que te gustará ¡Vaya, guerrilla, señores! Con alegría, con alegría Ay, ven a bailar conmigo, mi amor Ven que te gustará Ven a bailar conmigo, mi amor Ven que te gustará Porque yo te quiero Porque yo te adoro Porque yo te quiero Porque yo te adoro Eres hermosura Eres hermosura Eres tu ilusión Eres hermosura Eres tu ilusión ¿Y quién? ¡Viva, viva! ¡San Salvador! ¡Cumbia! ¡Venga! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Aza cintura, aza cintura, mamita! ¡Viva, viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!